El Congreso del Estado espera el paquete legislativo para crear el sistema estatal anticorrupción. Recuerden que vamos a tener que modificar cinco leyes y vamos a tener que hacer tres nuevas. Yo ya estuve con el Consejo de Empresarios, con el Consejo Cívico, precisamente revisando este tema. Recordarán ustedes en la instalación de la mesa que el Consejo Cívico de las Instituciones nos va a acompañar en todo el proceso. Yo ya me reuní con ellos hace tres días, revisamos los calendarios, etc. Y bueno, pues yo creo que para nosotros es positivo, así como con la otra ley electoral, esperarnos a que todos los estados lo estén realizando. Nuevo León lo acaba de aprobar el día de ayer. Después de que tuvieron que regresar, volverlo a hacer, ya lo aprobaron finalmente. Eso nos da una base de cómo viene nacionalmente. Para crear el sistema estatal anticorrupción, se crearán las leyes de responsabilidades administrativas, orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la del sistema local anticorrupción. Y se tendrán que reformar la Constitución local, la ley orgánica de la Administración Pública, la ley de rendición de cuentas y fiscalización superior, la ley orgánica de la Procuraduría de Justicia y el Código Penal. El Congreso estuvo presente, yo estuve presente, sí nos invitaron, ¿verdad? O sea, no invitamos a todos los diputados, o sea, invitaron al Congreso en mi persona para estar presentes. Entonces sí vamos a estar presentes en eso y en todo el camino que se hizo. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.